Hola guapis Hoy os traigo un Si, un haul de primavera y verano Y no voy a decir ni precios ni tallas Así que voy a intentar dejaros todos los links que encuentren en la cajita de descripción Espero que os guste mucho y empezamos Vale, empezando por las tiendas de nuevos brownie Que ya sabéis que es una de mis favoritas Empezamos por Ay que se me engancha Por esta blusa Que es mítica blusa blanca de fondo de armario básica Y me la cogí para combinarla con esta falda Que de verdad, o sea, me encanta O sea, llevo buscando una falda así Y no he encontrado ninguna Y es que esta de verdad me enamoro Es como una falda larga y tiene como aberturas a los lados Bueno, supongo que lo estaréis viendo ahora como queda Y lo voy a combinar con esta camisa Y de verdad, o sea, a mí me encanta como queda Y creo que lo voy a dar muchísimo gusto este verano A ver, ¿dónde dejo yo esto? Porque es que de verdad me va a acabar en el cuarto He hecho un desastre Después me cogí este pichi Y así uno vaquerito Ay, por favor, ¿cómo se pone esto? Un pichi vaquero sin más Con esta camiseta Que pone brownie Y sin más Tiene como en los lados una rayita azul Y no sé, me parece muy mono así todo combinado Y también los pichis se van a llevar un montonazo Bueno, de hecho ya se están llevando un montón Después me cogí este top Que es así de punto Y tiene como rayitas Pues es una rayita roja y un azul marino Y no sé, me parece que queda monísimo Y es mítico top que uso yo en verano Ay, tengo todos los pelos en la boca Cogí estos pantaloncitos Así que son súper fresquís Así monos No sé si veis el color Pero es como un verde así todo cookie Y por arriba me cogí este top Que Dios Se pone así al cuello Y no sé, me encanta Más mono también Para terminar con brownie Tengo el mejor bolso del mundo Que es este Y de verdad que está genial Y este verano se va a llevar muchísimo Está hecho de mimbre Y luego tiene la tela como de cuero Y no sé Queda súper moni Así Para todo ¿Verdad? A mí me encanta En Holister me cogí Me cogí En Holister me cogí dos cositas Dos cositas Vale, que ya empiezo ahora En Holister me cogí dos cositas Y la primera es un bonito Así En plan camiseta Que es cortito y anchito Y delante tiene una H bordada Y es así pues tonos azul marino y blanco Y me parece que es muy guay Y que tiene muchísimo rollo Y me frima Y después tenemos de sudadera Que también me flipa Porque adelante tiene el logo de Holister En el pequeñito Y unas letras a los lados de la sudadera A los costados de los brazos Pero luego detrás Tiene el logo de Holister En plan A lo enorme Y no sé Me mola muchísimo En pulmón En pulmón cogí un conjunto Y es un conjunto de falda y top Y la verdad arriba tiene así un escote barco Y queda como en blanco de los sombritos al aire Y luego la falda pues es una falda larga También con aberturas en las piernas Y no sé Está llevada por las faldas largas Y me parecía un montón de un conjunto Y eso Seguimos con Radio Valvilla Que es una tienda que me encanta de verdad Y también son tops como no Empezamos por este Que es así como estampado De rayitas Pero son muy pequeñitas No sé si se las veréis Y tiene como aquí en el hombro dos lacitos Ay, es que qué mono por favor De verdad El siguiente top Es este Que me lo puse en Semana Santa Y subí alguna foto a Instagram Que si no os seguís Es It's Cority, ¿vale? It's Cority Bueno, no sé si lo dejaré aquí Porque no sé si se pone por ahí La verdad Pero bueno Que lo dejaré por algún sitio Y es este Que también tiene como un estampado de cuadritos Y es mítico top Que trata súper bien al cuerpo Y no sé También parece súper mono Y un básico Para verano también Esto también que me encanta Es como un mono Para salir de noche Pero es que es más bonito De verdad O sea, es mítico Mono negro básico Que queda bien con todo Por favor O sea, de verdad Mirad qué preciosidad Y eso es que De verdad Me encanta Vale, se me olvidó deciros De Brownie Que me compré Este collar y estos pendientes Que ahora os los enseño Y no sé Me parecen súper bonitos ¿Vale? Y en el collar ponen mi inicial Porque me llamo Goretti Entonces pues me compré con la G Y los pendientes también Me parecen súper cookies Sin ningún mono Y la verdad es que La última vez que fui Encontré bastantes cosas Me compré estos pantalones Que, ay por favor Qué bonitos son Y luego a los lados Tienen como botones así Todo tumbler Y quedan como anchitos Y luego los botones Pues se abren Y quedan más guays Y eso, que me encantan Me compré también Este jerseycito En plan Mítico fresco y paverano Pues mítico cuando sales De pies de yes Y no sé si llevas chaqueto o no Pues te llevas esto Y ya pues va que chuta Porque es mítico fino Que tampoco te da mucho calor Pero tampoco pasas frío No sé A ver, he dicho muchísimas cosas En los cerebrales Pero a ver, solo he encontrado Estas dos y una cosita más Así que tampoco Luego es que tuve un montón de tiempo Buscando míticos pañuelos Que te pones con una coleta O lo que sea Y bueno, encontré este Que me pareció lo más Porque es como que te va con Con tonos vaqueros Negros y no sé Como yo siempre voy de vaquero Y así Bueno, siempre no Pero muchas veces No sé Me pareció súper guay ¡Sí! La siguiente tienda es Vesca Y os voy a enseñar Tres cositas de nada La primera es esta Falda pantalón Que me compré hace unos cuantos meses También pero sigue estando en tienda Así que os la reseño Porque me parece ideal Es así No sé Por detrás queda como más pegadita Y por delante Pues queda como más sueltita Como una faldita Y así Y me encanta Y luego para ver a lo Me he comprado estos pantalones Cortitos rosas Después también tengo Después también tengo estos pantalones Que son unos míticos Que ahora tiene también todo el mundo Y bueno Yo por lo menos he visto Muchísima gente Ahí están del revés Que son estos pantalones Que me parecen súper especiales Quedan como una malla Pero luego tienen como tela De En plan elegante Sabéis No sé En plan No sé Tela forma Ya sabéis que tela os digo Tela Y luego aquí tiene un cinturón Y telotes Y tela de super money Es un pantalón bastante tobillero Me mola un montón la idea Y creo que sienta genial Debas tengo una cosita de nada Es una caquita Vale Pero es que no sé Me parece muy mono Y es este pañuelito Así que tiene un lacito arriba Y se mete cinta Y no sé Me parece muy mono Es así de cuadros bichi Blanco y negro Vale La última tienda Antes de los bikinis Y tal Esta es la que como podéis ver Tengo una bolsa bastante grande O sea En plan Grande Así que voy a empezar ya Sin enrollarme mucho Porque de verdad Tengo muchas cosas Que enseñaros Bueno Lo primero que he enseñado Son estos pantalones Son míticos Vaqueros campana Pero estos en negro Yo los tengo en azul marino Y no sé Es que me apetece un montón Tener unos Tanto bajista Como para día a día Y tal Y para los pantalones estos Me he coge estas dos bolusas La primera es una blusa blanca Así básica Bastante monilla y pejilla Y me gusta un montón Para el día a día Y para todo Sin más Y luego esta también Pues es blanca Y tiene como Unas bordadas de florecitas negras Y va así como atada al cuello Y luego tiene aquí Un cordoncito que se ata No sé si alante Atrás Donde quieras A mí me gusta más atrás Pero bueno No sé Es que no sé Donde es dejando las cosas Otra blusita muy moni Es esta Que me parece ideal Porque tiene dos escotes diferentes La puedes llevar en plan En escote barco O si no como tiras normales Y me encantan Estos pomponcitos tan monos Que tiene aquí abajo De todos los colorines Y eso que me flipa Y también es de rayitas así Y azules claritas Y blancas Y muy buenas Vale Os voy a enseñar Otro top así De fondo de armario Que es este Que es muy baratito Y no sé Es que yo Me paso todo el verano Con estos tops Otro top es este Que es uno blanco así básico Y se ata al cuello O sea Tiene toda la espalda al aire Porque se ata así al cuello ¡Oh, oh! ¡Qué daño! Y eso que se ata así al cuello Este también es bastante básico Y es un top negro Me parece ideal Paso y de diesta y tal Y lo super guay de este top Es que es asimétrico O sea Vamos que tiene como solo una tira Y luego Aquí pues no tiene Y eso que me moda Un montonazo Estos pantalones Creo que son Uno de mis favoritos De esta temporada Y de ahora mismo Y son estos Vierna Lo sacaron como Con rellas más oscuras Y ahora los han sacado así claritos Y la verdad que me parecen Los pantalones perfectos Para primavera y verano Y me parecen bastante especiales Por el color Porque no es el que tiene Todo el mundo blanco oscuro ¿Sabéis? Lo siguiente que me cogí Es un mono Y también es bastante mono Es el igoreti Graciosa Es así de manga larga Y con los hombros Al aire Y queda muy mono No sé Me siento como una niña con él No sé Me gusta mucho también El siguiente top También es bastante básico Es así de tirante Sin negro normal Lo que pasa es que Tiene una tela muy Especial digamos Porque tiene como Unas rayitas así Onduladas Plateadas Y este top Me encanta También lo hay en blanco Por cierto Los siguientes Son mis pantalones Favoritos de verano De verdad Son Esta maravilla O sea Son así Unos baqueres cortos Sin más Pero luego tiene que Como una goma Y quedan como súper vintage Y son míticos anchos Y un poquito Lardillos Y así Y no sé Me molan un montón Por no llevar siempre Pegados y cortos Pues no sé Me parecen súper originales Y la última cosa de Zara Y la que más me gusta De verdad Es Esta chaqueta Tan preciosa Bueno Sí Lo he hecho así No, no, no De bueno Con el cortito No te enrolles Que es así Anchita y cortita Y que me encanta Como queda de verdad O sea Me parece que le da Un rollazo a la ropa En Zara también me cogí Estos dos bolsos Que son míticos Para el day O sea Para el día a día Y el primero Es uno grande Y las cuerdas Son como de cadena Y luego A los lados Tiene como No sé Como bolitas así No sé Muy monas Y el segundo Es este Que también es así De cadena Y con perlitas Y es muy mono Porque es más pasaje de noche O cuando solo tengas que llevar La cárcel y el móvil Y cosas así Y no sé Me parece que queda súper chulo Y que también Como junta súper bien Les voy a enseñar Unos bikinis Que son los que me he comprado Este año Porque los niños Estaban bastante viejos Y voy a empezar Por este bañador Que es de pool Bueno Se voy a intentar enseñar bien Vale Porque esto Obviamente no me lo voy a probar Tiene así como un color crema Y luego por encima Tiene como No digo que estampado tropical Así de De arbolitos Y no sé qué Y de flores Me mola un montón Lo que más me gusta de este bañador Es que tiene aquí Como la tripa al aire Los siguientes son Dos bikinis De tenis No No Tenis Es que siempre Me cuesta un montón de cielos Lo que me he comprado Y la verdad Es que ahora que los miro así Tienen un estampado Bastante parecido El primero Es especial por la parte de arriba Porque se ata el cuello Y tiene aquí Como unos cordones Que unen las dos piezas Queda como súper guay La braguita es así Básica Una braga brasileña Sin más Con el mismo estampado Y nada más Siguiente Y último de tecenis Sí Es este Se me ha dado por los estampados verdes Parece Y son pues eso Dos triángulos sin más Pero luego la parte de abajo Me mola un montón Porque es Mítica braga alta Que te llega Como pues eso está en un lio Y tiene a los costados Pues cordones también Y no sé Me parece súper original Bueno y otro también Y especial Y ya por último De bikinis Y cosas así Me he cogido Dos en brownie Uno es este Que por arriba también son dos triángulos Y me encanta la tela Porque es así como No sé Brillantosa Y no sé Es blan rosa Con brillantina sin más Y me mola un montón Y luego abajo La braga también es normal O sea Una braga básica De bikini Con el mismo estampado Y luego El siguiente bikini también Me parece espectacular De verdad O sea El estampado me recuerda A Mítica heladería Estadounidense O así Y no sé Es así De rayas verticales Granates Y Y blancas Y es también como un top O también no O sea Es un top Es como un top Y la braga Pues también es en plan Básica Pues se muestra Es mirada con los bikinis Y por último Quería enseñaros Unos calzados Y dos son zapatillas Y la verdad es que Los tengo desde hace bastante tiempo Pero me apetecía enseñaroslas Porque Creo que tienen el color Ideal para verano Las primeras son Las Míticas Elacel Yo me las cogí En rosita Porque son Como el color más especial Y las siguientes Son las Nike Cortez Que ahora lleva Bastante Bastante gente Y me parecen Ideales O sea También creo que le dan Un rollo muy guay A la ropa Sobre todo si llevas Estos dos colores Y no sé También Geniales Y además Súper cómodas Las dos De verdad O sea Es que No hay calza más cómoda Que unas zapatillas No digáis que no Y ya por último Ultimísimo del haul Os quiero enseñar Las sandalias Que me he comprado Que esta sí que Me las acabo de comprar Son las míticas Sandalias de toda la vida Y espero que sean cómodas Ya os iré diciendo Porque a mí Las sandalias Siempre me hacen Muchísimo daño No sé cómo lo hago Pero siempre me hacen Muchísimo Muchísimo daño Ah Y estas sandalias Son de Bars Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Si queréis que siga haciendo Vídeos de ropa O de moda O lo que sea Me dejáis un like Y pues si os gusta mi canal Y queréis que siga haciendo vídeos Pues también os suscribís Y bueno Ya si me dejáis un comentario Sería genial Que muchísimas gracias Por verme Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!